¿Qué más sabemos de los virus? Los virus están presentes antes de la infección. El tema es que vienen antes de la inflamación, antes de que haya empezado la inflamación. La mayor cantidad de virus está al principio, en los momentos más altos de esa infección, de la enfermedad. Y luego rápidamente desaparecen. En el caso de los virus, crecen muy rápidamente y rápidamente se va. En el caso de las bacterias, van creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Una vez que la célula está llena de estos virus, se rompe y los expande, los extiende fuera. Y los virus se extienden en el agua de fuera de las células. Y de ahí son eliminados por los glóbulos blancos rápidamente. Y lo que sí que vemos muy frecuentemente es que hay infecciones bacterianas que se producen después de una infección viral. Entonces, aquí es cuando te dicen directamente, no tomes antibiótico por un simple resfriado. Pero cuando vas al doctor por un simple resfriado, vienes con la receta de los antibióticos. Porque al mismo tiempo que te están diciendo, no tomes tantos antibióticos, porque no son efectivos ante una infección viral. A ese mismo tiempo, le están diciendo al doctor, tú tienes que prescribir antibióticos. Para prevenir la infección bacteriana que vendrá después. Ahora, en vez de pensar en la idea del ataque del exterior, Vamos a buscar, o vamos a recordar, esta idea de hace 200 años. Diferente historia, de que vienen de dentro o desde fuera. Un virus es una simple célula con una simple membrana con un poco de código genético dentro. Son pequeños trozos de material genético, nada más. Hemos aprendido que la enfermedad, la energía, viene primero, y luego la manifestación física. Entonces, hemos visto que la energía en el campo es lo primero que cambia y se expresa de una forma determinada. Entonces, vemos que si esta célula en concreto está sometida a mucha presión, puede ocurrirle algo a ella. En el núcleo es posible que pequeños trozos del ADN se rompa, se suelte. Esta proteína que estaba cubriendo o recubriendo el código genético, el ADN, recordar, se abría, se abría, se cerraba. Claro, depende de la información que le está llegando, porque responden a la vibración. ¿Qué es cuando las ventanas se abren todo el rato en cualquier parte? Sí, hay como muchos trozos de ese material genético que no se está leyendo y que no es necesario. Pero esos son codos genéticos y se ponen juntos en una manera no sensual. Claro, entonces son como pequeños trozos de material genético que se ponen juntos, pero sin un sentido claro. Sí, eso es un poco como yo, coger las letras del alfabeto para escribir en español. Claro, sería como coger pequeñas letras del alfabeto, bueno, pequeñas letras del alfabeto, para hacer palabras en español, en su caso. Claro, sería imposible que lo pudiéramos leer, porque no significaría nada para nosotros. Así, estos pequeños trozos de ADN sin sentido están flotando en la célula. Pero es la forma en la que el núcleo se comunica con las organelas de la célula. Solo algunas de esas palabras o frases no tienen sentido. Claro, la fábrica no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que fabricar las organelas. Si tú tienes muchos mensajes sin sentido alrededor, perdemos la visión de qué es lo que se supone que tenemos que hacer. Así que, lo mejor que la célula pueda, captura estas palabras no sensuales y las coloca en una bolsa. Claro, entonces, lo más que puede hacer esa célula es coger todos esos trocitos de código que no tienen sentido y meterlos dentro de una bolsa. Y, claro, esta bolsa es posible que sea recogida o atraída a una zona concreta para ella. Es una mensaje nonsensical, así que nada se ocurre aquí, nada se produjo aquí. Claro, como no tiene mensaje, no se produce nada en esa zona. Pero bloquea la entrada al mensaje real. Y hace que el trabajo sea realmente complicado. Entonces, nosotros cogemos estas frases sin sentido y las ponemos en una bolsa. La bolsa es imposible que se acople bien a la máquina de lectura. Y entonces, a más se va deteriorando la célula. Cada vez hay más de estos mensajes de código por ahí perdidos en la célula. Y cada vez la situación empeora. Claro, en el intestino de esta célula es como que va acumulando cada vez más estas bolsas. Y, bueno, está hinchándose a lo bestia. Y, claro, llega un momento que la célula muere, porque no puede hacer su función. Se abre. Y todas estas bolsitas que tenían material genético desechable, incomprensible, se sueltan al medio y se quedan por ahí flotando. Y mi cuerpo dice, ¡oh, qué desastre! Y dice, venga, va, vamos a limpiar todo esto. Células blanco, rápidamente limpian todo y lo tiran. Claro, venga, va, rápido, vamos a limpiar rápido y vamos a tirarlo por ahí. Y este es el principio de la desintegración de las células en un tejido. Claro, este sería justo el principio de lo que se conoce como una infección viral. Antes de lo que se muestra hacia afuera. O sea, el principio sería esta. Desde fuera todavía no lo vemos. Entonces, va a explicar ahora de una forma concreta y va a decir que el virus existe. Un virus existe. ¿Por qué? Porque alguna persona ha visto algo y lo ha llamado virus. Es algo que está ahí y que nosotros lo llamamos virus. Pero no es un microorganismo. No es un germen. No está vivo. Es una bolsa de desecho. Es una muy, 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 muy pequeña bolsa de desecho del interior de la célula. Y es muy específica en su desecho. Y es muy específica en este desecho. Porque solo contiene un poquito, trocitos de DNA. A más rápido se deteriora y muere. Entonces, otras partes de la célula comienzan a estar muertas y forman parte del desecho. Y también necesitan ser limpiadas. Y esto es por lo que después de una infección viral aparece una infección bacteriana. Pero, de hecho, una infección sin microorganismos. El virus no es un microorganismo. En efecto, esto es una inflamación. La infección viral no existe. Es una simple inflamación. Entonces, en este respecto hay dos cosas que tenemos que mencionar. Porque, aunque estamos diciendo que la infección o el agente de infección, como el microorganismo, viene de dentro del tejido. Porque, como decimos, del tejido con la enfermedad aparece el microorganismo. No aparece de fuera ni entra en tu cuerpo desde fuera. Lo que sí que podemos ver es que, a veces, en unas mismas circunstancias, un grupo de personas, en el mismo lugar, muestran síntomas muy parecidos entre sí. Entonces, las epidemias son reales. Pero no debemos olvidar que, por muy mala que sea la epidemia, no mata a todo el mundo. Siempre hay supervivientes. Así, hay un grupo de personas que sucumben a estas enfermedades. Y siempre hay algunos que no le ocurren, que sobreviven. Todo es energía. Así que, tal vez, una epidemia sea energía también. Es posible que una epidemia sea también energía. Todas las influencias son energéticas. Todas las influencias son energéticas. Entonces, ¿cómo podría trabajar esto en epidemias? Vamos a pensar en una. Vamos a pensar en epidemias, en energías, circunstancias energéticas de epidemias. Estas epidemias ocurren en determinados grupos de personas, en determinadas circunstancias. Si hay diez secretarias trabajando juntas para un mismo jefe en una habitación. No solo están trabajando juntas en las mismas condiciones de trabajo. Temperatura, aire acondicionado, calor, horas de luz. Sino también la presión del trabajo. El comportamiento del jefe. O, más o menos lo mismo. En el mismo tiempo, diez secretarios, lo que significa que tienen una afinidad con un cierto tipo de profesión. Pero son diez personas, diez secretarias, que en el mismo momento tienen afinidad para algo en concreto. Muchas de ellas provienen de situaciones similares del pasado. Familias que tienen un nivel similar, que coinciden en pensamientos acerca de un trabajo estable, una vida estable. Claro, este tipo de personas normalmente muestran intereses similares, hobbies parecidos. Claro, son cosas que son muy parecidas en este grupo de personas, en este capo energético. Y entonces las pones juntas en el mismo medio. Y entonces las pones juntas en el mismo medio. Y entonces, si alguna de estas personas reaccionan frente a la presión, a la situación del ambiente. y comienza a estar enferma, las demás responden de la misma manera, más o menos en el mismo tiempo. Así que nosotros ya tenemos una epidemia con nuestras secretarias. Las son nuestras. Una idea loca. Los científicos lo que sí que han demostrado es que si tú pones un grupo de mujeres trabajando juntas, más o menos en el mismo ambiente. El ciclo menstrual se regula en ellas, se sincroniza. Y me pregunto qué virus produce esto. ¿Sí? Esa es la similaridad. No pasa todo el tiempo, pero son las similidades en los fieles energéticos que ressonan con el otro. ¿Sí? Que ressonan. Así que, específicos de los fieles de energía de esas mujeres, donde se intervienen energía y ressonan juntos. Se vibran juntos. Ya están cambiando. La ressonancia. La ressonancia. Vale, es que no resone. Vale. Es tiempo. La ressonancia. Gracias por ver el video